Venezuela y Corea del Norte fueron incluidos este domingo en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con Washington. De acuerdo con un decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una lista de entidades de gobierno y a sus familiares. Una pareja de presuntos caníbales fue detenida por la policía de Rusia por ser sospechosos de haberse comido entre 7 y 30 personas. Las fuerzas de seguridad rusas arrestaron a un hombre de 35 años en relación con el hallazgo de un cubo y un paquete con fragmentos diseccionados de un cuerpo femenino. Después fue detenida la esposa del presunto caníbal. La pareja de acuerdo con Fuentes operaba desde 1999 y pudo haber cometido múltiples asesinatos. Además de alimentarse con carne humana, los presuntos caníbales preparaban conservas con los restos de sus víctimas. Ciudadanos de Kurdistán, Irak, votaban este lunes en un referendo de independencia que abriría la vía hacia un estado que reivindican desde hace casi un siglo. Los resultados serán anunciados 24 horas después del cierre de los colegios electorales. De acuerdo con estimaciones, la mayoría de los 5.3 millones de inscritos están a favor de la independencia de Kurdistán. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos Donald Trump le había declarado la guerra a su país y que Pyongyang, capital de Norcorea, se reservaba el derecho a tomar contramedidas como abatir bombarderos estratégicos de Estados Unidos, aun si no estaban en el espacio aéreo del país.